Yo me llamo Daniel Santo, el jefe Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Sí señores, la guerra musical en la que varios participantes de Yo me llamo 2021 de Caracol Televisión Se han enfrascado en busca del título como mejor imitador de su ídolo Leonardo Fabio, Carlos Gardel, Camilo Sesto, Maluma, Nacho y otros más Han enfilado sus baterías para lograr ese primerísimo lugar en el certamen De los dos primeros ya hicimos un video Aquí arriba se los dejo para los que no lo han visto El turno ahora es para el señor Weimar Petro El nombre no les dice nada Pero si les digo que se trata de Yo me llamo Daniel Santos Cambia la cosa, ¿verdad? Ah caray, eso sí me interesa Hoy vamos a descubrir entre todos Si el señor Petro realmente se llama Daniel Santos Y lo haremos de la manera acostumbrada en el canal Lo enfrentaremos al artista original Y de manera muy atenta Analizaremos si su voz, su estilo de cantar Su fraseo y su físico Lo hacen el doble perfecto de el jefe Soy Ercara Music desde Medellín, Colombia Y esto es Voces con Talento Mi canal y el suyo Bienvenidos Pero antes de empezar el show Permítanme compartirles algunos datos de interés Del señor Daniel Santos Por si no lo saben Era un cantante y compositor puertorriqueño Conocido por los sobrenombres de El inquieto Anacobero Y el jefe Siendo considerado el intérprete puertorriqueño De canciones latinoamericanas En géneros como la guaracha La pachanga o el bolero Más importante del siglo XX Su voz triunfó en toda Latinoamérica Junto a grupos musicales legendarios Como el cuarteto de Pedro Flores Y la sonora Matancera Fue un cantante de voz estupenda Y de estilo inconfundible Su manera de marcar las sílabas De frasear claramente las palabras De cada canción Y su capacidad para acentuar La cadencia de las melodías Hicieron que sus interpretaciones Fueran inolvidables para el público De su tiempo Y que perduraran para los años venideros A través de múltiples grabaciones Que se han vuelto material de colección Creó un estilo de cantar Que se volvió estándar En la música del Caribe El sonido nasal Orlando Contreras Tipo Tito Cortés Rolando Laceri Héctor Lavoe Joe Feliciano Entre otros Se pueden señalar como seguidores De su estilo A los que no se les puede llamar Imitadores Ahora sí A lo que vinieron Deben estar ansiosos De ver que tengo preparado Para ustedes Y como la ocasión lo amerita Creo que debo ambientar Este espacio A partir de este momento Ya que me veo muy moderno Para la época ¿Verdad? Ahora sí Quedamos listos Empecemos Y hagámoslo recordando Al Yo me llamo Daniel Santos 2019 Que quizá Algunos de ustedes Vieron en esa oportunidad Y posiblemente También les gustó Veamos En el juego de la vida Y como la estrella principal De este capítulo Es el Yo me llamo Daniel Santos 2021 Aquí lo tenemos Para ustedes Disfrutenlo Vengo a decirle adiós A los muchachos Vengo a decirle adiós Mi patria Y yo me despedí De mi adoranza Y le pedí por Dios Que nunca me olvidaré Que recuerde por cien Para mis amores Yo de ella Nunca me olvidaré Tienes mi ausencia Que la recordarán Quien me le hará un favor Si necesita Que bueno, eh Quien las autorreirá Si se enfermará Quien Siempre encontrará Con este hijo Que nunca quizás Volverá Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Ay Para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad Ay De felicidad Piensa remediar La situación Del hogar Que es toda Su ilusión Si Alegres El jibarito Va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si Yo vendo la carga Mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comparar Alegre También se llevaba Al presentir Que su cantar Es todo un himno De alegría La vocalización No puede nacer Eso le sorprende La luz Del día Llegan Al mercado De la ciudad Pasa La mañana Entera Sin que nadie Quiera Su carga Compar Ay Su carga Compar Dos gardenias Para ti Con ellas Quiero decir Te quiero Te abordo Mi vida Pongle toda Tu atención Que será Tu corazón Si Y el mío Dos gardenias Para ti Que tendrán Todo el calor Que empezó De esos besos Que te di Y que jamás Encontrarás En el calor De otro Que Perdón Viva De mi vida Perdón Si es que Te he faltado Perdón Cariñito La ilusión De mi única ilusión Me calma Mis angustias Con un poco De amor Con un poco De amor Que es todo Lo que ansía Que es todo Lo que ansía Mi pobre Corazón Por alto Por alto Está el cielo En el mundo Por hondo Que es el mar Profundo No habrá Una barra En el mundo Que un amor Profundo No pueda romper Amor Es el pan De la vida Que bueno Amor Es la Compadivina Amor Es un Algo Sin nombre Que obsesiona Un hombre Por una Mujer Yo estoy Obsesionado Contigo El mundo Es testigo De mi Frenesí Por más Que se oponga El destino Serás Por alto Está el cielo En el mundo Por alto Que sea El mar Profundo No habrá Una barrera En el mundo Que un amor Profundo Nos rompa Por ti Bueno Hemos llegado Al final De un nuevo Capítulo De Voces Con Talento Espero que les haya Gustado este video Y que les haya servido Para definir Si el señor Weimar Petro Es o no El doble perfecto Del anocobero Daniel Santos Me gustaría conocer Sus respuestas Así que por favor Escríbanme Sus comentarios Y como siempre Desde donde me escriben Y como les ha parecido El canal hasta ahora Que debemos mantener Y que debemos cambiar Su opinión Es muy importante Para mí Y para el mejoramiento De este canal No olviden suscribirse Darle like Si les gustó Clique en la campanita De notificaciones Para que la plataforma Les avise De los próximos videos Y compartir Este video Con sus contactos De whatsapp Y redes sociales De esta manera Seguiremos creciendo Y seguiremos haciendo De Voces con Talento El mejor canal De youtube Soy Ercar Agnes Y esto es Voces con Talento Hasta una próxima Otro día No olviden No olviden No olviden No olviden